Santos Laguna necesita ganar y enfrenta a los Diablos Rojos en el Corona. Santos Laguna y Diablos Rojos del Toluca se enfrentan este domingo en la cancha del Estadio Corona, en el cierre de la jornada 9 del torneo Apertura 2024, donde los laguneros tratarán de conseguir su segunda victoria del certamen. A partir de las 19.05 horas se desarrollarán las acciones en una cancha, donde el cuadro local ha dejado de pesar, y eso tratan de aprovecharlo los visitantes para sacar puntos. Ha unado a la baja asistencia de aficionados que se está registrando este y otros torneos atrás. Los dos equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la sonda de la victoria, aunque con distintos resultados previos y con mucha diferencia en la cosecha de puntos entre uno y otro. El cuadro de casa viene de caer en la jornada 7 frente a Rayados de Monterrey, mientras que la visita rescató un empate frente al Pachuca. El panorama Santos Laguna quiere recuperar en juegos recientes de la presente temporada, suma una victoria, dos empates y dos partidos perdidos. Con seis goles marcados y con 14 en su arco, llegó a esta jornada situado en el lugar 15 con 5 unidades. Toluca FC viene de empatar 2 a 2 ante Pachuca. En sus últimos cuatro encuentros logró tres victorias e igualar un partido. Ha logrado convertir 11 goles y le ha marcado cinco tantos. En enfrentamientos previos entre estos equipos, la tendencia es favorable para los mexiquenses. La última vez que chocaron fue el 21 de febrero en el clausura 2024 y fue Toluca FC quien ganó 1 a 0 en el estadio Nemesio 10. Los Diablos Rojos arribaron a esa jornada como terceros de la tabla con 18 unidades, a un punto del primero y segundo lugar. Para este compromiso, el cuadro que dirige el técnico Ignacio Ambriz no podrá contar con Jordan Carrillo por la lesión en la rodilla y que lo ha dejado fuera mes y medio, mientras que el cuadro Escarlata podría debutar en su refuerzo brasileño Geliño. Por otro lado, guerreras del Santos Laguna acaban su mala racha ante Puebla. Tuvieron que pasar 11 jornadas de la apertura 2024 para que las guerreras saborearan las mieles de la victoria. En dramático encuentro vencieron anoche en el Corona 2 a 1 al Puebla. Y es que en los primeros minutos del choque, Abby Ibarra ha encontrado un rechace en el área enemiga para mandar a guardar y abrir el marcador para los locales. Pero antes de irse al descanso, la ex-antista Luisa de Alba recibió el balón por izquierda para primero controlar y con un surdazo cruzar y vencer a Gaby Herrera. En el complemento a 15 minutos del final, Michel Ruiz en los linderos del área prendió un balón que se incrustó en el ángulo para así darle el primer triunfo de la competencia al Santos Laguna Femenil, que festejaron con júbilo al lado de su entrenadora Carla Maya, además de que llegaron a 4 puntos. En el accionar se vio un mejor funcionamiento en todas sus líneas, algo que ya habían demostrado en Tijuana, pero que no pudieron capitalizar con varias llegadas que se quedaron en intentos. El triunfo del viernes por la noche será una inyección anímica para las laguneras, que buscarán salir del fondo de la tabla y aunque la clasificación a la liguilla está lejana, el momento de una reestructuración total al parecer llegó. La próxima jornada visitarán el jueves 26 de septiembre en las instalaciones de Coapa a las Águilas de la América, dentro de la fecha 12. Finalmente Club Santos Laguna, así fueron los cardíacos penales contra Toluca en la final del 2010. Uno de los recuerdos más amargos que tiene la afición lagunera fue aquel 23 de mayo de 2010, fecha en la que se disputó la gran final del Bicentenario, teniendo como protagonistas a los archienemigos, el cielo contra el infierno, la gloria contra la pesadilla, Santos en contra del Toluca, pues lo que parecía una victoria segura en la tanda de penales, se convirtió en la derrota en un parpadeo a otro. Así fue la sufrida tanda de penales entre Santos y Toluca. La final de vuelta se jugaba en el Estadio Nemesio 10, con los Diablos Rojos como favoritos. Tras un cardíaco partido que terminó en ceros en tiempo regular, los penales estaban a la vuelta de la esquina. La peor decisión para ambos conjuntos, pues aumentaron los nervios al máximo. Osvaldo Sánchez atajó el primer penal del conjunto rojo con un ciña, que intentó burlar al portero sin conseguir éxito. El chato Rodríguez calmó las aguas con un tiro bien ejecutado, mientras que la cerda puso en ventaja a los guerreros, con un disparo imposible para Talavera. La victoria se estaba cocinando cuando el marcador llegó 3-1, luego de que Osvaldo atajara el tiro de Héctor Mancilla. Sin embargo, este fue el principio del final. El arquero verde y blanco no logró sujetar bien el balón en sus manos, y le concedió el 3-2 para los de Toluca. Cuando todo indicaba que Santos sería el campeón del clausura 2010, Matías Buoso falló un penal de manera increíble, y a partir de aquí todo sería desgracias, pues los diálogos rojos concretaron sus respectivos penales, mientras que el último clavo del ataúd para Santos fue el cobro realizado por Fernando Arce, el cual terminó atajando Talavera y le dio una estrella más al Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.